Y comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención en los últimos días en Bucaramanga y el área metropolitana, las basuras. Por eso realizamos un recorrido para ver cómo está el panorama de las basuras y lo más preocupante es el caso del municipio de Florida Blanca, que ya se presentan obstrucciones en la vía pública y malos olores en todo el municipio. A esta hora Karina Chacón se encuentra en uno de los puntos con mayor afectación. Karina, buenas tardes. ¿Con qué se encontró? Karina, buenas tardes. Los saludo desde el sector de Nuevo Villabel en Florida Blanca. Pues Oriente Noticias le puso la lupa a este problema de las basuras en Bucaramanga y el área metropolitana. Pues justo en este municipio de Florida Blanca es donde el problema se acrecienta más cada día. Justo a mis espaldas vemos basuras que la misma comunidad desde el día de ayer a las 8 de la noche arrumó en la vía principal entre Nuevo Villabel y Santa Ana. La comunidad dice que ya no aguanta los olores. Por eso me encuentro con un ciudadano de este sector. Buenas tardes. ¿Su nombre? Robinson Cabrera. Robinson. ¿Ustedes desde cuándo tienen las basuras ahí y por qué lo hicieron? ¿La comunidad qué dice? La verdad eso está desde ayer a las 8 de la noche y la verdad la comunidad se cansó verdaderamente de tanta espera, mucha continuación. Inclusive nosotros estamos aquí trabajando y los olores son tan fuertes que no los soportamos. Y la única manera que la comunidad los escuche es por medio de esa manifestación. ¿Qué dice la comunidad? Porque ya acabamos de hablar con el gerente de la MAF y nos dice que ellos van a recoger las basuras. Pero ¿qué pasa si en los próximos días se siguen también demorando en la recolección de basuras? ¿Qué van a hacer ustedes? La verdad la gente está muy cansada de esa parte. La verdad le dicen una fecha pero la verdad nunca la cumplen. Entonces la única manera que ellos de verdad se sientan, que verdaderamente se sientan escuchados es por medio de esas manifestaciones. Hace poco tuvimos ese problema de la manifestación y por medio de ellos ahora vamos a tener el problema de la basura y de la contaminación. Pues miren, estos ciudadanos no fueron los únicos en Florida Blanca que obstruyeron las vías. También en el sector de Lagos 2, justo al lado de la plaza de mercado, también la obstruyeron. Pues hicimos un recorrido y veamos lo que encontramos. Los habitantes del municipio de Florida Blanca ya no aguantaron la proliferación de insectos, aves de rapiña y olores fétidos que se han generado los últimos días a causa del acúmulo de basuras en las calles. Por eso sectores como Lagos 2 y Nuevo Villabel se dieron a la tarea de cerrar vías con cientos de toneladas de basura. El barrio estaba aguantado, pero definitivamente la cantidad de basura, los olores, los líquidos ciliados eran ya insoportables. Y la gente se dio cuenta que en los barrios que la sacaban iban y se la recogían. Entonces fue una cosa de fuerza mayor que la gente tuvo que sacar las basuras. Desafortunadamente es la opción que toma el pueblo debido al mal servicio que recibimos nosotros. Fanny Díaz, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Lagos 2, asegura que ante la desesperación de basuras acumuladas, seguirán arrojándola a la calle hasta que se normalice la recolección. En estos momentos el barrio está rebotado, entonces si no vienen hoy a terminar de limpiarnos dentro del barrio, los montones que tenemos los traen acá a la avenida otra vez, porque así me lo han dicho en estos momentos. Pues yo como presidenta estoy preocupada en eso porque me vuelven a hacer lo que me hicieron ayer, que quemaron basura, tuvo que venir la policía, tuvo que venir los bomberos. En nuestro recorrido por las vías de municipios como Piedecuesta y Girón, la recolección de residuos óleos se ha normalizado. Pues yo a qué día las saqué y sinceramente pasaron y las recogieron. El único problema que tenemos es que los señores no echan pito, al menos de vez en cuando que piten para uno estar pendiente, porque es que el problema es que si uno saca la basura muy temprano, los perros, los chulos, huerman un desorden. Ante esta emergencia sanitaria, la comunidad pide a las autoridades locales y nacionales con urgencia pronta solución, porque de lo contrario se irá a generar un problema de salud pública. Pues miren, justo nos encontramos aquí en el sector de Nuevo Villabel y acaba de llegar la empresa de aseo EMAF. Pues los habitantes decidieron botar las basuras a sus calles, obstruir las vías de este sector, pero la empresa de aseo también atendió al llamado de la comunidad y vino a recoger esos residuos sólidos que están de lado a lado y no deja pasar ningún carro y además el olor que se genera aquí en este sector es insoportable. Pues ese es el llamado que hacen las personas de este sector de Florida Blanca y de todos los barrios de Florida Blanca, que recojan la basura lo más pronto posible, porque si no seguirán obstruyendo vías. Esta es toda la información para Oriente Noticias. Karina Chacón Díaz, estamos informando.